Hola, amigos de Cambados, niñas y niños de las escuelas, ¿sabéis quién soy yo? El señor Apalpador, que va a ser las montañas de Caurel, o también llamado Apalpabarrigas, de las montañas de Ancares, mismo pan de Gueiro, de las montañas de Ourense, y va a ser castañas asadas a las niñas y niños que tenían fama. Porque en este país, Galiza, hubo mucha fama. En este caso, quiero compartir con vos un deseo muy hermoso, que haga salier de vergas. Verbas vivas da nosa lingua, por ejemplo, Ferbenza, Lagoa, Charca, Illa, Mariñas, o también Vidueiro, Buxote, Ixoacineira, Ponte, Fonte. ¿Cómo podemos acasallar una verba? Pues protegiéndoas, cuidando, plantando as verbas como as árbores, cuidando das verbas como os mares, as charcas, as lagoas, ese es el mejor seito que podemos hacer de acasallar este ano verbas, mas también, permitideme que vos dé un consejo. Poniede todos las manos en la barriga, cada una a su, e movido así, circular, y decide conmigo. A palpa barriga son, a palpa barriga camiña, man, e traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen, sang. Moita fruta, ameixas, abelás, mazala, aranxas, moitas verdurinhas, cenouras también, moitas leitugas, caldinhos, moitas lentillas, potaxes, y como no, leite das gandeiras do país galego, si es ecológico, moita, mejor. ¿Qué alimenta también? Un conto. ¿Querés un contiño de ala das montañas? ¿Qué estales hay que nomar? Ven, ímos a lo. Escoitademe, en principio éramos nos, as árbores, nos éramos árbores, e son un pouco árbores, digamos así. Después chegaste esos humanos. No principio convivimos. Nos éramos hombres e vos poesía, o mao mar. Nos éramos froito e bosca antiga. Humanos e árbores abrazámonos, acariñábanmonos. Pero un día, os humanos esqueceron. Ven, vamos a falar, ven. Alguns humanos esqueceron. Cortaronos, talaronos, queimaronos, e as árbores choramos. Fumos chubia, choiva. Fumos lagoa, fumos charca. E sabedes que? Unha neniña de cambados ficou dormidinha debaixo dun árbore nosa. E nos entrámos dentro dela, unha chubia bate nos nosos corazóns. E cando despertou, decidiu plantarse aquela nena. A xente pasaba por cambados, paseaba, e dicía, ah, unha nena árbore. Mas todo mundo, a pouco tempo, plantábase tamén. Así que, por favor, neniñas e neniños de cambados, este ano novo plantádevos. Plantádevos en contra das guerras, dos incendios, da violencia de xénero. Plantádevos en contra da contaminación e do cambio climático, como Greta Thunberg, que é casi veciña nonxa. Neniñas e neniños despídome, despídome dende cambados, deseando que teñáis un bo ano novo. Un feliz Nadal. Ah, algo máis? Claro, claro que algo máis. O bobos, bobos tocar o meu corazón. É, o corazón é un peitoque. Madeira de teixo, taxus bacata. Escoitade, eh? Escoitade que vou tocar ben aquí. Vamosala. Imoala. Feliz ano, amiguinhas. E saudíños tamén de parte do meu, o burriño río Lor, de madeira de vidueira. Bo ano, neníñas e neníños despídome. O burriño da outra parte. Vamos, que vamos, río Lor. Imo. Imo díadeus a nenos despídome. O burriño da outra parte. O burriño da outra parte. O burriño da outra parte. Gracias.